Música Cuando vengo a cantarles este muy alegre son, para quitarles la tristeza y alegrar el corazón. No les vengo a presumir, solo quiero demostrar que soy puero caliciense, amigo a Tartacabal, dicen que somos malditos. Música Eso no más por hablar, somos hombres que cumplimos, no lo sabe por cantar, siempre ha sido muy vieja. Música Y orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila, paladeando su mezcla. Música Música Muy bonitos son los altos, bonito este patitual, muy famosos son sus charros y la vientre de San Juan. Es muy bonito Jalisco, hay por el gollo de Aumán, una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, en el lago de Chapada. Música Música Besándome la base, hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré, ya me voy a marcar. Música Y me voy para un botán, pa desviar mi acordonil, voy de la vida a gozar. Música Música Muchas gracias, bienvenidos. Como dice, nos pasen bien un barco aquí con nosotros. Música 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 Música